Su vida era normal hasta hace pocos meses. Ahora, embargada de dolor, esta joven de apenas 21 años, residente en Santiago Oeste, se encuentra postrada en una cama luego de que le fueran amputadas ambas piernas. Junto a su madre, enfrenta una dura realidad. Ya van a ser casi tres meses que estamos en eso, porque ella se puso mala, con dolor de cabeza. La llevé a un centro de salud, luego la mandaron para otro centro. Antuanelis Amparo Mena fue diagnosticada con hidrocefalia, por lo que fue sometida a varios procedimientos. Luego surgieron otras complicaciones en su salud, que llevó a los médicos a tomar la difícil decisión de cortar sus extremidades inferiores para poder salvar su vida. Se metió en cuidado intensivo, duró casi dos meses en intensivo. De ahí cogió una bacteria. Esa bacteria hizo que le amputaran los dos pies. Realmente lo que ellos dicen fue que fue más por la sangre que le pusieron, le pusieron un cepinta de sangre. No circuló bien la sangre en los pies, se le quedó como coabulada en los pies. Abandonadas por la figura paterna de la familia, han tenido que sobrevivir como pueden, con las colaboraciones de sus vecinos y amigos. Mientras que Antuanelis se mantiene llena de optimismo, gracias al amor y motivación de su madre, Alba Nelis Mena. Eso es una experiencia más para mí y para la juventud, que no desmayen, que eso no es nada. Que hay prótesis, que pueden seguir adelante. Yo he conversado mucho con ella porque yo digo que no hay mejor psicóloga que su madre, que soy yo. Yo hablo con ella, le digo que nada ha terminado ahí, que Dios está con nosotras. Antuanelis es madre de un niño de tres años y a pesar de su condición, se mantiene estudiando con el ferviente deseo de algún día convertirse en una profesional para ayudar a su familia. Ella todavía está ejerciendo el cuarto de bachiller, aún siendo hidrocefalia. Eso no le impedía nada, incluso es meritoria. Mi sueño es ser enfermera. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría ser enfermera? Por la condición que yo tengo, por ayudar a los demás, ayudar a mi mamá por la condición en que ella está. Por si fuera poco, su madre también tiene quebrantos de salud, quien ha sufrido paros cardiorrespiratorios por dos ocasiones. Se le hace imposible poder costear sus medicamentos, pues lo poco que logra conseguir prefiere destinarlo a la salud de su hija. Yo tengo dos paros respiratorios, me dieron, cumplí un año ahora en enero. Los medicamentos míos son muy costosos, como los de ella. Me he dado cuidado, mi salud por ella, porque si yo tengo un peso, los gasto más en ella que en mí. Janet López, una amiga cercana y quien dio la voz de alerta sobre esta situación a través de las redes sociales, explica que han tocado varias puertas, de las cuales han recibido promesas, pero pocas han sido cumplidas. Una situación muy penosa, muy triste, no tienen donde vivir. Ya lo hemos hablado, ya hemos hablado con diferentes medios de comunicación y no hemos visto aún las promesas, ayuda. Solicitan tanto a las autoridades como a particulares que les puedan ayudar con sus necesidades básicas, como alimentos y medicamentos, además de una vivienda, ya que actualmente viven en una pequeña habitación prestada. Lo que más ella necesita es estar en paz y tranquila, que ella por lo menos pueda decir, bueno, no tengo mis piernas porque ya no la tiene, pero por lo menos tengo una pensión, tengo de donde decir, voy a comprar una receta. Aquí vivamos en esa habitación prestada, no tenemos donde vivir, porque no estamos realmente en la condición posible de vivir aquí, porque la señora cuida niños, ve la condición de ella, ella hizo todo por nosotras y se lo agradecemos, pero necesitamos un hogar digno de vivir. Por su parte, Alba Nelis cuenta que con un techo propio podría mantener a su hija y su nieto de la manera que fuese necesaria. Necesitamos un hogar, que estemos estabilizados, que yo en ese hogar puedo poner hasta habichuelas, y ablandarlas y venderlas, verduras, lo que sea, poner mis propios negocios. Madre e hija unidas en esta batalla, con las esperanzas de pronto conseguir una mano amiga que pueda brindarles apoyo. Que nos ayuden, que miren nuestra condición, y que no tenemos una casa donde vivir, que nos ayuden por lo menos a conseguir una. Cualquier mano amiga que llegue esto, este video, que realmente nos ayuden con eso, realmente, porque lo demás viene por añadidura. Una situación verdaderamente lamentable, por la que atraviesa esta pequeña familia, que desea con ansias contar con un techo para vivir, y poder tener una vida normal dentro de sus posibilidades. Si usted desea colaborar de alguna manera, puede hacerlo comunicándose al teléfono 829-489-2887. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!